La vida es un año, no nos va con su camino de manera sin que más que esfuerzo Para frenar la libertad y controlar nuestro destino Una vez más es necesario agrupar nuestra unida Una vez más es necesario juntar toda nuestra fuerza Para poderlo hacer todos los muros Rompamos los muros de la falsedad, robamos los muros De la injusticia, robamos los muros del fascismo Robamos los muros, los niños para el labio Derribemos los muros que esconden la verdad, retiramos el sopro Caminamos el sopro, caminamos el sopro, una vez, un maldita es costumbre Es parte como calidad, con toda la fuerza, nadie costuma ni un muro más Rompamos los muros, robamos los muros Detrás de los muros está la verdad Detrás de los muros está la esperanza El maño, el maño, el maño, el maño es costumbre